Estamos acá en la asociación Bayalapascua realizando mantenimiento semestral en virtud de cumplir con el plan anual de mantenimiento 2023. Estamos realizando unos trabajos de piquipodas, lo que es realizando el trabajo de los portafuegos, realizando el trabajo acá en los corredores. Estamos corriendo puntos calientes, estamos corriendo anomalías en los transformadores, a su vez le estamos poniendo un sistema de ventilación para garantizar su funcionamiento. Con la intención y el compromiso que nos caracteriza a los trabajadores de Corzuelet, que estamos comprometidos a realizar los respectivos mantenimientos para garantizar el sistema eléctrico y el mejor funcionamiento del CENTER, Sistema Eléctrico Nacional.